¡Se dio la pelea internacional! Y ahí está Pichongo y va a ser el tercero por Bolivia. ¡Perú-Bolivia, señoras y señores! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Bolivia! ¡Perú! ¡Vamos, Bolivia! ¡Ahí no más, ahí no más! ¡Ahí no más, ahí no más! ¡Con humildad, señores! ¡Seamos buenos ganadores y buenos perdedores, bichos! ¡Listo, bueno! ¡Buenos perdidos aplausos! ¡Para Perú y Bolivia! ¡Cuántos los aplausos, señoras y señores!